Tanto de olvidarte, a día te extraño más Las noches sin ti, agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vives Yo como te recuerdo y en mi junto te espero Te pido adiós, te vuelvas Si vienas Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Y también traje a mi banda sinaloense, Elberito Chapada Este, compadre Y espero que tú Buenas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Son los que vienen a la calle de Tidaloa A todos ustedes Que tú, al escúchala te acuerdes de mí, con lo de ti, ya está cerrada con tres cantores. Y remacheada la puerta negra, porque sus padres están celosos y tienen miedo de no la quieras. Al de pensar, no están encerradas, vas a dejarme un colegio en el mes. Al de pensar, no están encerradas, vas a dejarme un colegio en el mes. Al de pensar, no están encerradas, vas a dejarme un colegio en el mes. Al de pensar, no están encerradas, vas a dejarme un colegio en el mes. No se emocionen, no se emocionen. Para todas esas mujeres que nos tratan mal a nosotros, pobrecitos hombres. ¿Verdad, compadre? ¿Verdad que nosotros no somos ni borrachos, ni parranderos, ni jugadores? Nos tachan mal, compadre. ¿Verdad? 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 ¿Verdad que somos fieles? ¿Verdad? 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 Mira, como ahí tiene la... Ahí lo están pellizcando. Como que tienen miedo, les van a pegar. Como que no contestan. ¡Ay! Déjeles, déjeles. Por el rato van a ver. Ahí los voy a ver en el arroba. Ahí les va, para todas ellas que nos tratan mal. ¡Dicen! ¡Que se te quite! ¡Ese orgullo mujer que tienes! ¡Deja te sirve! ¡Vivir entre las flores que te digo! 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 Y me orgullo son. y de mis gozos tomando y cuatro meses me voy a estar contigo y cuatro meses me voy a estar con la otra y los otros cuatro contigo con otra y otra otra y otra y otra otra y otra la otra se ve y se siente la otra está presente se ve y se siente la otra está presente Que sí, que no, que cómo chingar Que sí, que no, que cómo chingar Voto por moto, casilla por casilla Voto por la garda Marianoche, unidos, jamás serán vencidos Marianoche, unidos, jamás serán vencidos Marianoche, unidos, jamás serán vencidos Yo no te pido Mi amor y caridad Gracias Gracias, qué bonito público de esta noche Señoras y señores Mito Solrar Se complace en presentar en la gira del adiós Al número uno de la canción ranchera El máximo exponente de la música mexicana Disfrútenlo porque ya anda colgando los tenis Digo perdón, ya anda colgando los botines de charro Y lo aplauso para el señor Don Vicente Fernández Sí, buenas noches A ver, que se oiga ese aplauso bonito Para Don Vicente Fernández Que se oiga Sale Qué bonito Qué bonito es lo bonito Qué felito es lo felito Y qué lindo me la pasen los caritos Primero que nada Señora, ¿de qué se ríe? Su marido está más feo Yo no me río usted, señora Con todo cariño Y con todo respeto Primero que nada Quiero agradecer muchísimo A mis amigos De Grupo Solmar Que me invitaban Me dijeron Chete Ahora que te acaban de quitar las bolitas Le dije ¿Cómo?